Y miren, no es uno, sino dos los casos de transfeminicidios, los que han ocurrido en Jalisco en lo que va este año. El caso del asesinato de una joven transgénero en Tala, identificada como Elfi, de apenas 20 años de edad, no es el primero que ocurre en este 2024 en Jalisco. El pasado 13 de enero fue localizado el cuerpo de otra chica trans en un predio en la colonia Hacienda del Vidrio, en Tlaquepaque. Al igual que Elfi, presentaba heridas por arma blanca y de fuego, a decir de colectivos defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+. El tema es preocupante y dicen, se requiere de una legislación que contemple el transfeminicidio como un agravante en el Código Penal. El discurso sigue con dos alertas de violencia sobre las mujeres y estos protocolos tendrían que incluir a las mujeres trans, incluyendo la parte del feminicidio, porque tienen sus contextos. Una cosa será el feminicidio y el transfeminicidio también tiene ciertas características. Refirió que en los últimos tres años en Jalisco se han registrado al menos 31 ataques a mujeres trans, uno de ellos ocurrido en el 2022 con ácido y hasta el año 2022 en Jalisco había 400 personas transgéneros mayores de edad, según registros del INE. Por los dos asesinatos, la Fiscalía del Estado abrió las respectivas carpetas de investigación para dar con los presuntos responsables. Con imágenes de Jair Bernardino, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.